Y bueno señores, hoy nos vamos con un submission más de PSA Aquí vamos a estar revisando un total de 53 cartas nuevas que tenemos para nuestra colección Vamos a estar arrancando con algunas del nuevo set de Temporal Forces Y empezamos de una vez con nuestra primera carta con el Iron Leaves Alternativo muchachos Esta mandamos 2 a gradear, vamos a ver como regresaron Tenemos nuestra primera carta en un PSA 9 Miren esto Nos vamos de una vez con el segundo Y tenemos el Iron Leaves PSA 10 Ay 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 Nuestro primer PSA 10 muchachos Vamos a seguir ahorita con el Eri 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 Alternativo de Temporal Forces PSA 10 Back to Back PSA 10 Nos vamos ahorita con el Iron Boulder Alternativo Y tenemos un PSA 10 Miren esto muchachos Estamos sacando las cartas de Temporal Forces en 10 Ahorita nos vamos con el Bianca's Devotion En PSA 10 En PSA 10 4 cartas alternativas seguidas en 10 Ahorita con un par de Full Art Y empezamos con el Bianca's Devotion Full Art En PSA 8 Nuestro primer fracaso, nuestro primer fail del día Seguimos con el Raging Bolt Full Art También de Temporal Forces Y tenemos un PSA 9 A donde están los 10 muchachos Nos vamos con el Iron Leaves Full Art Y PSA 10 Miren esta belleza de cartas Seguimos con el Iron Crown Mandamos muchas cartas de Temporal Forces a agrediar Un pocotón, como 20 Tenemos un PSA 9 Al final hay muchas cartas También vintage japonesas Hay un surtido de cartas muy bonito En este Submission Tenemos ahorita el Gojin Fire Full Art En PSA 10 Miren esto Nos vamos con el Walking Wake De oro Y PSA 10 Ay, ay, ay Nos vamos ahorita así Con un par de cartas de Paldean Fates Este es el Charizard EX Alternativo De Paldean Fates Muchachos Y tenemos Un PSA 9 Lástima Esa carta hubiera sido buena en 10 Y ahorita tenemos el Baby Shiny de Charmeleon En PSA 9 También Nos vamos con la Nemona Alternativa Y tenemos un PSA 10 Seguimos con El Chiyu de oro Un surtido de cartas Muy, muy bonito Y diferente En PSA 10 Miren esto Ahorita tenemos Chilling Range El Galarian Slowking Alternativo Me parece que es esta Y PSA 10 Esta es una tremenda carta Con la subida de precio De Chilling Range Tenemos ahorita el Radiant Charizard De Crown Zenith Y PSA 10 Un poquito de One Piece Charlotte Cataturi De Pillars of the Strength OP03 Y tenemos un PSA 9 Nos vamos con otro Charizard De Paldean Fates Y este lo tenemos en PSA 9 Y nuestra última carta De la primera cajita Un Celebi Alternativo De Fusion Strike Muchachos Y tenemos un PSA 9 Y eso es todo Por nuestra primera cajita Nos vamos ahorita con la segunda Que aquí hay 20 cartas más Miren esta belleza Aquí ya se va a empezar A poner un poquito más exótico El Submission Y empezamos con nuestra Primera carta Que es un Skeptile EX De Ancient Origin Del 2015 Y tenemos un PSA 7 7 No hombre no Nos vamos Con la siguiente carta Que es El Tag Team De Togepiclefa Y Igly Boo Igly Boo De Cosmic Eclipse Me parece Y tenemos un PSA 9 Seguimos con otra Carta de One Piece El Monkey D. Luffy De OP02 En un PSA 10 Esta es una Tremenda Carta Muchachos En 10 El Monkey D. Luffy Alternativo Seguimos con el Charizard De 151 De 151 Alternativo Tenemos dos De estas bellezas Y la primera Sale un PSA 9 Seguimos con el Segundo Charizard En un PSA 10 Ay 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 Miren esto Nos vamos Con otro Charizard De Paldean Fates Nuestro tercer Charizard De Paldean Fates Y tenemos un PSA 9 Lástima Que no sacamos Ninguno en 10 Nos vamos Ahorita si Con una Carta Exótica El Lucia De la promo De Gameboy Del 2001 Muchachos Miren esta belleza Tenemos un PSA 8 Nada mal Muchachos PSA 8 Seguimos con un Lucia Holo De Neo Genesis Del 2000 Tenemos un PSA 7 Miren esto Estas cartas Vintage Son muy difíciles Conseguir una Muy buena Calificación Tenemos el Lucia B Alternativo De Silver Tempest En un PSA 10 Wow Tremenda Carta Seguimos con Rayquaza VMAX Devolving Skies Estas una Tremenda Carta Para sacar En 10 Muchachos PSA 10 Ay 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 Seguimos con Las cartas Exóticas Con un First Edition De Neo Genesis Y tenemos un PSA 5 Lástima Nos vamos Ahorita Con un Lily Fullard De Ultra Prism Y PSA 7 Nos vamos Con un Topps Pokémon Topps Quartel Y la tenemos En un PSA 9 Miren esta Carta Que bonita Que está PSA 9 Tenemos el Blastoise Y Piplup GX Rainbow De Cosmic Eclipse Muchachos PSA 9 Seguimos con El Charizard De Obsidian Flames Y tenemos Un PSA 8 Que está Pasando A donde Están los 10 Mortis Conviction De Temporal Forces PSA 10 Ay 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 Aquí están Los 10 Subdos EX De 151 PSA 9 Nos vamos Con Mew Fullard En un 9 También Y La promo Del Charizard Miren esto La promo Del Charizard EX Premium Collection PSA 10 Y nuestra Última Carta De la Segunda Cajita Charizard Alternativo De Obsidian Flames Tenemos Un PSA 8 También Y bueno Ya estamos Entrando A la Recta Final Muchachos Con Nuestras Últimas 13 Cartas Que Tenemos En nuestra Tercera Caja Vamos A sacar Esto De aquí Rapidito Y nos Vamos De una Vez Con Las Últimas Cartas Tenemos El Charizard VMAX De Shining Fates En un PSA 9 Miren Esta belleza De carta Lástima Que llegó Un 9 No No Nos Vamos Ahorita Con El Iron Hands De Paradox Reef En un PSA 10 Buen Pull Tenemos El Vidril Alternativo De Astral Radiance En un PSA 9 Seguimos Con el Meos Carada EX Alternativo De Paldean Fates En un PSA 10 Tremendo Pull Speed Up Alternativo De Scarlet And Violet Base En un PSA 9 Seguimos Ahorita Con el Iron Thread Alternativo Miren Esto Tenemos Un PSA 10 Ay 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 Para Terminar Vengan Los 10 El Ivysaur De 151 PSA 9 Después Tenemos La Dendra Alternativa Muchachos En un PSA 9 También Giacomo Alternativo De Paldean Fates Miren Esta Carta PSA 9 Estamos Terminando Mal Nos Vamos Con un Par De Cartas De Oro El Mol 3 Alternativo De Oro De Brilliant Stars En un PSA 9 Todo Está Saliendo 9 Para La Bajada Lucha Beastar De Oro De Silver Tempest En un PSA 10 Miren Esto Coraidon De Oro En PSA 10 Y Nuestra Última Carta De Hoy El Miraidon De Oro Y Tenemos Un PSA 10 Para Cerrar Y Bueno Muchachos Si les Gusto El Video No Se Olviden De Reventar El Botón De Like Si Quieres Más Video Del Canal Puedes Aprestar Aquí De Arrita Cualquiera De Estos Dos Y No Te Olvides De Suscribirte